Contento, ha estado muy bien empezar sólido y haciendo las cosas bien, un par de verdis al principio que han colocado bien la vuelta y luego también otros dos 16-17 que me han dado ahí buen resultado para encarar los segundos 9, que a priori son un pelín más complicadillos y aún así hemos jugado muy bien y contento con el primer día. Los dos me gustan mucho, son campos de mucha calidad y están muy bien preparados la verdad. Si tuviera que decir, igual el de Abu Dhabi me sentía un pelín más cómodo, aquí todas las calles van de derecha a izquierda y yo pego un pelín de fate desde el Tee, con lo cual me tengo que cuadrar siempre por izquierda la calle y dejar que sea un golpe bastante estándar, pero obviamente al final son golpes de salida que hay que saberlo hacer igual. Día sólido de golf, no estaba fácil, se ha levantado un pelín el viento, yo he estado muy ordenado todo el día y ahí en el 8 no hemos acabado de pegar una muy buena salida, hemos dropado ahí en el desierto, pero bueno, luego lo hemos dejado adelante de Green y un muy buen approach y pad que al final minimiza el error. Sí, sí, obviamente yo me baso en eso, intento siempre hacer las cosas de la mejor manera posible, intentando que la situación no me altere demasiado y bueno, los compañeros de mi partida y tal, y luego nunca piensas que puedes estar un pelín nervioso en un program, pero obviamente iba para el récord personal y me quedé cerca. O sea que muy buen día también ayer y buen feeling empezando el torneo, obviamente. Bueno, hice un menos once ahí en Desert Springs de amateur, segunda, second stage of Q School, ¿sabes?